Cuba Información Desde el comienzo de la década del 2000, Washington ha intentado por todos los medios destruir la revolución bolivariana de Venezuela. Pero ni el golpe de Estado, ni el paro petrolero, ni el acoso diplomático, político y mediático rindieron sus frutos. En el terreno electoral, Hugo Chávez venció de manera aplastante con un apoyo popular entusiasta. Después de su muerte, la ofensiva se recrueció. Bandas paramilitares vinculadas al uribismo colombiano entraron a sembrar violencia y muerte. Y desde Estados Unidos se multiplicaron los fondos millonarios para fabricar líderes y organizaciones opositoras. Pero aún sin Chávez, aunque mucho más ajustadamente, el chavismo siguió ganando elecciones. Entonces se intensificó la guerra económica, según el modelo aplicado en el Chile de Allende. Desabastecimiento programado, ataque a la moneda, contrabando a gran escala, todo apoyado en un terrorismo mediático sin medida. Además, asesinatos selectivos de políticos de la izquierda bolivariana. Y un plan perfectamente organizado de violencia de calle, las guarimbas, que provocó en 2014 43 muertes. La guerra siguió y la bajada del precio del petróleo de 100 a menos de 30 dólares el barril hizo el resto. El chavismo perdió las elecciones parlamentarias en diciembre pasado. Y la nueva Asamblea Nacional, en manos de la derecha, ha aprobado leyes neoliberales que han sido frenadas por el gobierno o declaradas inconstitucionales por el Tribunal Supremo. Ahora llegan señales de que la salida violenta con apoyo exterior es una posibilidad cada día más real. Influyentes diarios de Estados Unidos piden ya a las claras una intervención. Y la OEA estudia la aplicación de la llamada Carta Democrática para aislar más a Venezuela. El presidente Nicolás Maduro acaba de renovar el decreto de estado de excepción y la emergencia económica por 60 días. Suenan tambores de guerra. También de necesarias definiciones, de unidad latinoamericana y de resistencia y lucha en todas sus formas.